Considero lamentable que se manosee las reglas de juego electorales. Me acuerdo cuando el año pasado quisimos poner en discusión la posibilidad de hacer las PASO o no, decían que era una barbaridad discutir un año antes. Ahora cambia la regla 125 días antes. Justo un día un número muy especial para el USTO le pone unas reglas especiales para favorecer supuestamente en la disputa interna electoral a ese sector de Cambiemos. Pero lo cierto es que lo que más nos preocupa es el voto electrónico. No solo la complicación, los porteños irán a votar, elegirán bien. Nos genera mucha preocupación el voto electrónico, las dudas y las impugnaciones que tuvo la vez que se usó en el año 2015. Incluso el propio LUSTO que decía que se hackeaba y se cambiaban los votos. La verdad que es muy preocupante que hoy tengamos el sistema. Lo que tiene que tener un sistema electoral es confianza. Cuando votamos con boleta a papel, gane quien gane, el resultado se aprobó y generó confianza a la población. Nadie duda del resultado. Que este sistema no genere lo contrario.